No sé qué me ha pasado desde un tiempo para atrás Me siento como un extraño por tu forma de actuar Y en las noches no te siento, que me amas como yo Descargando mi energía a tu cuerpo sin amor No responde, no hay señal, no hay nada en tu corazón Si hay otro dímelo No me hagas sufrir más Se te dañó el corazón No tienes solución Tu sistema de amar y modo de pensar no puede funcionar Se te dañó el corazón Y no entiendo por qué Cuando a todo va por Como un barco en el mar Arriba nuestro amor Se te dañó el corazón Si tu amor no tiene vida Y en tu mundo no hay amor Tu cielo pasó a servir Tu corazón ya murió Y en las noches yo no siento Que me amas como yo Descargando mi energía A tu cuerpo sin amor No responde, no hay señal No hay nada en tu corazón Si hay otro dímelo No me hagas sufrir más Se te dañó el corazón No tienes solución Tu sistema de amar y modo de pensar no puede funcionar Se te dañó el corazón Y no entiendo por qué Cuando a todo va por Como un barco en el mar Arriba nuestro amor Se te dañó el corazón Y no te quiero perder Y busco la forma De hacer funcionar Tu corazón Se te dañó el corazón No tienes solución Tu sistema de amar y modo de pensar no puede funcionar Se te dañó el corazón 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 Se te dañó el corazón